Guitiñabiegu, chualabiegui 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 Bebe fageza zeinda, bebe tawebe mazelawa Bachitencha mfano, uzunga vie kuchwara Bachivalo asuwe mfano, uzunga ye kuchwara Uzunga vie kuchwara, uzunga vie kuchwara Bachuzunga vie kuchwara, uzunga vie kuchwara Si yo vela kona, ye machwale ni si yo vela kona Si yo vela kona, ye machwale ni si yo vela kona Mayeva mandu chwala Mayeva mandu chwala Kanti yine sa chwale, ye machwale ni si yo vela kona Kanti yine sa chwale, ye machwale ni si yo vela kona Kanti yine sa chwale, ye machwale ni si yo vela kona Kanti yine sa chwale, ye machwale ni si yo vela kona Kanti yine sa chwale, ye machwale ni si yo vela kona Kanti yine sa chwale, ye machwale ni si yo vela kona Kanti yine sa chwale, ye machwale ni si yo vela kona Si yo fue la cosa Si yo fue la cosa Ma yeba más Si yo fue la cosa Ma yeba más Ma yeba más Ma yeba más Ma yeba más Bajité en jamfano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!